Y amigos culés, amigos del canal de Barça Hoy, bienvenidos a este pedazo de vídeo. No te vayas porque te voy a contar lo que el Barça tiene preparado para su pretemporada 2024. Este verano se va a preparar otra vez en los Estados Unidos con tres partidos que van a ser increíbles. Ojo, dale al botón de like, suscríbete y te cuento cada detalle de los partidos, los horarios, las fechas y los estadios donde van a jugar los partidazos increíbles en la pretemporada del Barça 2024-2025. ¡Comenzamos! El FC Barcelona veremos si con Xavi Hernández o sin él tendrá que visitar nuevamente los Estados Unidos para hacer la gira, la pretemporada, de cara a la temporada que viene. Los azulgras repetirán este año la gira por el país estadounidense, donde disputarán un total de tres partidos ante estos auténticos equipazos. El Manchester City de Pep Guardiola, el Real Madrid de Carl Ancelotti y el Milan de Stefano Pioli. Los aficionados del Barça de Estados Unidos, todo el público latino que quiera asistir a estos partidos ya puede hacerlo y tiene el enlace en la web del Barça para conseguir los tickets y entradas para estos partidazos. Una oportunidad de oro para ver a las estrellas y a todos los jugadores de la primera plantilla del Barcelona. Recordamos que la expedición del Barça partirá de Barcelona hacia Estados Unidos el próximo 28 de julio y será tan solamente dos días después, el día 30 de julio, cuando los catalanes disputen su primer partido de la pretemporada. En este caso, ante el todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola en el Camping World Stadium de Orlando, un estadio con capacidad para 60.219 espectadores y que en su día acogió varios partidos de la Copa del Mundo de Fútbol de 1994. Será la primera vez en la historia que los blaugranas jueguen en esta ciudad del estado de Florida y también el primer enfrentamiento contra el equipo del exentrenador del Barcelona, Pep Guardiola, en tierras norteamericanas. El último compromiso que jugaron estos dos equipos tuvo lugar el 24 de agosto de 2022 en el Spotify Camp Nou en el amistoso en favor de la lucha contra la enfermedad de ELA impulsado por el exfutbolista Juan Carlos Unzue. El partido acabó con empata 3 entre Barcelona y Manchester City. Y el siguiente partido ya un auténtico clásico y nunca mejor dicho el vivir un Barcelona-Real Madrid o un Real Madrid-Barcelona en tierras estadounidenses. En este caso será el cuarto clásico que se dispute en los Estados Unidos. Ya algo habitual en los últimos años ya que la gira incluirá también la disputa entre el Barça y el Real Madrid el día 3 de agosto. En esta ocasión tendrá como sede el Medlife Stadium de Nueva Jersey, vecino muy cercano a la ciudad de Nueva York. Un estadio con capacidad para 82.500 espectadores, sede de los gigantes de los New Georgians y de los New York Jets de la NFL, el escenario donde se jugará la final de la Copa del Mundo de Fútbol de 2026. Será esta la sexta vez en que los azulgranas jueguen en este estadio y el cuarto clásico en tierras estadounidenses cita que ya se ha convertido en habitual en el calendario veraniego del país. De momento, el balance de los partidos es favorable para los azulgranas con un total de tres victorias en los tres últimos partidos. 3-2 en el Hard Rock Stadium en Miami en 2017, 1-0 en el Ajirandi Stadium de Las Vegas en 2022 y el último, el 0-3 en el ATT Stadium de Arlington el pasado verano 2023. El Barça cerrará la gira el día 6 de agosto en Baltimore, una ciudad inédita en que el historial del club y donde el conjunto barcelonista volverá a repetir el duelo en Estados Unidos contra el Milan, equipo con el que ya se enfrentaron en la gira del año pasado en el Ajirandi Stadium de Las Vegas. El equipo de Xavier Hernández se impuso por 1-0. Este año el partido entre Cullers y Rossoneri será en el NT Bank Stadium con capacidad para 71.000 espectadores y actualmente es la sede de los Baltimore Ravens de la NFL. Estos tres partidos se enmarcan en el Saucer Champions Tour 2024, torneo amistoso impulsado por Seed Street en colaboración con Legends y AEG que este año celebran su segunda edición, en la que aparte del Barcelona y los tres equipos mencionados, también participará el Chelsea. Y os recordamos, queridos amigos, que todos estos partidos los podrás seguir en directo aquí en Barça, hoy en tu canal favorito, con la mejor narración en habla hispana. El partido del City, el del Real Madrid y el del Milan y todos los que vengan después, siempre aquí en tu canal favorito. Te recuerdo que todo esto es gratis. Suscríbete, dale al botón de like y recuerda que puede participar con nosotros con tus comentarios. Os leemos para que nos digáis qué opináis de todo esto. El Barça viaja nuevamente a Estados Unidos, creo que va a ser algo muy interesante y partidos de un calibre, yo diría que top mundial. El City de Guardiola, un equipo que para mí es favorito para ganar la Champions y que va a estar codo con codo con los mejores para alzar ese título europeo. El Real Madrid, no tengo que decir nada, ya se sabe, la rivalidad existente entre ambos es tan grande que yo creo que un partido de este renombre hace que se paralice todo el mundo. Aunque sea amistoso, aunque sea en verano, todos quieren ver y no perderse este encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid, que seguramente será una auténtica locura. Con Bellingham, con Pedri, con Gabi, que esperemos que esté Gabi ya también recuperado, a ver si puede jugar o no. O sea, van a haber muchos condicionantes muy interesantes. El nuevo entrenador del Barça, ¿seguirá Xavi? ¿No seguirá? ¿Quién se quedará? ¿Quién llegará nuevo? Los fichajes estarán presentes, recuérdenlo. Y luego, por último, el partido contra el Milan, que también será muy interesante y lo veremos aquí en Barça hoy. Yo te digo una cosa, todavía queda mucho tiempo, pero espero que este vídeo lo compartas o que lo guardes bien en favoritos, dale al botón de like y consérvalo para que cuando se vaya acercando la fecha puedas recordar toda esta información que te he dado aquí en este pedazo de vídeo. Barça on Tour, Estados Unidos 2024 y el conjunto catalán, el equipo de Joan Laporta, el equipo de todos nosotros, el equipo de los culés del mundo, estará una vez más viajando, cruzando el charco para intercambiar, como digo yo, culturas. Intercambian también, por supuesto. Pues yo creo que gratitud porque va a haber mucha gente, muchos afirnos del Barça que van a poder ver a sus estrellas, ver a sus ídolos en persona. Esto es algo maravilloso y de verdad que va a dejar también mucho dinero a las arcas del Barça porque esta gira, evidentemente, va a hacer que el Barcelona ingrese bastante dinero. Hablamos de millones de euros y no va a ser en balde. O sea, que hay un interés importante para el Barcelona porque hay acuerdos cerrados. Hay una empresa de por medio que sigue Street, que ya sabéis que está interviendo con el Barcelona para acuerdos importantes, sobre todo con el Spa y Barça. Y por lo tanto, queridos amigos, llegará el momento en el que digamos bueno, pero ¿por qué se viaja? Pues porque hay intereses y además esto creo que es importante para expandir la marca Barça que tanto lo necesita. Querida familia del canal, dale al botón de like, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. Chao, chao, chao. Adiós. Barça, chao. Gracias por ver el video.